Asesoría Legal Las mejoras dentro de una casa son reconocidas económicamente al momento de la venta de la misma o en el caso de alquiler de anticrético, qué es lo que se debe hacer. Este es el tema que tocamos hoy en Asesoría Legal. Más adelante junto al profesional que nos acompaña disipamos todas las dudas. Antes le presentamos esta producción. Mejoras realizadas en la casa donde vive pero que usted no es propietario. Cuando se vende esa casa, ¿se le debe de devolver las mejoras que usted ha realizado? Hoy en nuestro sector de Asesoría Legal hablamos de este tema. Mire, si una persona hace mejora debe probar mediante los contratos. Si hizo dos cuartos, tres cuartos, me imagino que va a contratar un albañil, un constructor, un arquitecto. Entonces, este documento es la prueba de que él ha dado la plata y él ha construido en terreno ajeno, pero debe estipularlo así, de que se está construyendo en el terreno de Julano de Tal. Por lo tanto, esas mejoras pueden ser devueltas en efectivo al momento de que pruebe de que él introdujo las mejoras con sus propios recursos. Normalmente, pues, el propietario vende y cuando se vende un inmueble es con todas sus mejoras, ¿no? ¿Qué son las mejoras? Las construcciones, los árboles, todo lo que está adherido al terreno, se llaman mejoras. Si no hay oposición de nadie, se vende nomás. La otra solución es llegar a un acuerdo con el que introdujo las mejoras con la devolución de ese precio previo peritaje. Salimos a las calles y realizamos la siguiente pregunta. ¿Usted cree que se debe de devolver los gastos que se invirtieron en la casa cuando ésta sea vendida? Sí, tiene que devolverle porque ha invertido en un presupuesto y sí o sí tiene que devolverle, aunque sea en otro lado o con un lote, ¿no? Tiene que devolver porque ha aportado al mejoramiento de la casa. Por norma, creo que le cae, por ley, creo que le cae, tiene que devolver si es que se estará vendiendo, ¿no? Yo creo que sí, ¿no? Que le corresponde por ayudarle al padre. Lo aconsejable es, si es un terreno ajeno, firmar con el dueño de ese terreno de que está introduciendo mejoras en un monto indicado y que el otro acepte de que esa persona está introduciendo mejoras para que luego le sea devuelto el dinero que gastó en esas mejoras. Recuerde que es importante que si usted hace mejoras en la casa donde vive, debe de hacerlo mediante un documento para que así más adelante no hayan problemas. El doctor Líder Soria nos acompaña en esta oportunidad para ayudarnos a entender un poco más acerca de este tema y ustedes si tienen alguna consulta, bueno, pueden hacerlo a través de nuestra línea telefónica para que así nuestro profesional pueda disipar las dudas que tenga respecto al mismo. Doctor, bienvenido, gracias por acompañarnos. Gracias, deciré, el agradecido soy yo. Estábamos viendo que la profesional en la producción nos decía de que sí se puede previo a un contrato firmado entre las partes. Esto en caso de los alquileres, este en el caso del anticrético. Hablemos, primero nos enfocamos en el tema de la vivienda propia, la vivienda de los padres. Si yo soy hija que vive con mi papá y empiezo a hacer todas las mejorías, al momento de repartir la herencia tenemos que vivir con mis hermanos. ¿Puedo pedirles a ellos o exigirles de que se me reconozca por todas las mejorías que yo he realizado dentro de la casa? Bien, este aspecto es importante que los copropietarios o herederos de un bien inmueble, cuando éste invierte recursos propios para mejorar el bien inmueble, tener mejor comodidad, habitabilidad. Lo correcto y lo aconsejable es que éste suscriba un documento, ya con los copropietarios, sean dos o más ellos, ya donde ellos autoricen la inversión para realizar mejoras, de modo tal de que a futuro, cuando haya una división o un acto de disposición inclusive de ese bien, ese dinero, previo a un avalúo, sea repuesto, porque obviamente sí es un bien propio. Ahora, si invierten todos en conjunto, es un bien en copropiedad y en partes iguales no va a haber discusión ni problema legal alguno. En el caso de, bueno, nosotros hablábamos hace un momento, sí, sobre esto, de que sí se puede hacer, de que sí se puede hacer el avalúo o demás, pero el malestar que se pueda generar, ¿no es cierto?, entre las partes, entre los hermanos, pero es parte de lo que nos dice la ley, es algo legal que nosotros podamos reclamar en esta parte. Totalmente, toda persona haya vínculos, digamos, con sanguíneo, o sea un particular, en caso de un contrato de antícresis o alquiler, ya, si, inclusive que si no se estipula en el contrato, aunque es aconsejable que se establezca en el contrato, que en caso, por ejemplo, de que el inquilino o el antícresista realice mejores, sea con previa autorización, ya, del propietario. Pero si por ahí no existiese ello, la ley también faculta para demandar el pago de mejoras, es un proceso ordinario que se lo... Por más de que no esté estipulado dentro del contrato. Por más de que no esté, ¿no?, porque es un proceso ordinario que se puede respaldar con documento o con un avalúo, con testigo, los mismos, por ejemplo, constructores pueden ser testigos y lograr de esa forma el pago de esas mejoras. Las mejoras en la casa tienen que ser reconocidas económicamente al momento de la venta o cuando uno deja el alquiler o el anticrético. El doctor, el director nos acompaña y nos ha estado ayudando un poco para poder entender este tema. Dentro de los contratos que se hacen cuando uno alquila o tienen anticrético una casa, ¿qué puntos deberíamos estipular, como lo decíamos y como lo escuchábamos de la profesional en la producción, de que sí se puede a través de un contrato que sería lo más simple? Pero, ¿qué puntos deberíamos tocar dentro de ese contrato? Bien, en el contrato, por ejemplo, de alquiler se debe establecer muchos aspectos, ¿no es cierto?, del tema para qué destino, digamos, va a ser utilizado el bien, ¿no? Es importante eso, si es para vivienda, para una actividad comercial, ¿no es cierto?, si las prohibiciones también, por ejemplo, no pueden ejercer actividades ilícitas, ¿no?, porque eso iría contra el derecho del titular de ese bien inmueble. Y establecer precisamente si el inquilino, de acuerdo a su estatus de vida, ¿no es cierto?, necesita mejorar, adecuar algunos espacios de la vivienda, entonces eso establecerlo claramente en el contrato, ya, si va a ir a cuenta de alquiler, ¿no es cierto?, o a veces también a la inversa, se fregan los accesorios, ¿no es cierto?, Justamente usted me ha leído el pensamiento, en el camino se puede fregar algo. Se frega los accesorios del bien, ya, grifos, etc., etc., Entonces, ahí también se estila en los contratos, donde el abogado establece una garantía, ¿no?, de un valor igual al mes cano mensual o dos meses, de modo tal de que una vez concluido el contrato, ya, el titular del derecho de propiedad pueda, este, retener ese bien o reponer esos objetos dañados y de esa forma evitar conflictos entre partes. Pero en ese caso, si es que algo se nos frega en el camino, Se frega el baño, por ejemplo, ¿a quién se le adjudica la responsabilidad del pago o la reparación de eso? ¿Es el propietario o es la persona que está alquilando o que está viviendo actualmente en la casa? Claro, aquí hay que ver, siempre hay que hacer un inventario, ya, un inventario notariado si es preciso y establecer el, ¿qué le puedo decir?, el estado de los accesorios, ya, de modo tal de que si por descuido o mala utilización de ese objeto, de ese bien, entonces necesariamente quien tiene que reponerlo es el inquilino y no el propietario. Entonces, es cuestión de analizarlo en el caso específico. Perfecto, permítame, porque Juan Carlos se encuentra ya en la línea listo para poder realizar su consulta. Adelante, lo escuchamos. Señorita, yo voy a hacerle una consulta, doctor, en el sentido de que en una familia donde todos los hermanos han vivido en una casa y, dependiendo de la edad, del trabajo que ya tenían, han ido mejorando el inmueble, fallecieron papá, fallecieron mamá, ¿qué derecho le asiste a la hermana que se quedó viviendo en la casa? Uno, eso también mejora, perdió muchísimos años sin haberse le exigido nada de retribución a cambio de la vivienda. Y segundo, si la persona que se quedó viviendo tiene el derecho de adjudicarse como propietaria el inmueble o se tiene que hacer una declaratoria de heredero o algo por el estilo. Esa es la pregunta, doctor. Muchísimas gracias, Juan Carlos, por la confianza brindada a través de esta pregunta. Súper interesante. Entonces, el primer punto, sobre que todos los hijos vivieron en esta casa e hicieron mejora. Segundo punto, se ha quedado una de las hermanas, la menor, viviendo dentro de esta casa. Y tercero, si es que él ya tiene el derecho total sobre la vivienda. Bien. Partimos de que los herederos, en este caso si son hijos, dos, ya existe igualdad de derechos en cuanto a la masa patrimonial que dejan los padres, ¿no es cierto? Hay igualdad. Si una persona vive y hay una hermana, entonces al fallecer hay que sentarse y definir, convenir qué es lo que se va a hacer con ese bien. Si los copropietarios herederos dejan a la hermana para que viva, bueno, no hay problema. Pero si deciden venderlo, hipotecarlo, entonces ya la hermana tiene que tomar también sus recaudos porque ella no es titular de todo el conjunto de ese derecho. Son varios hermanos o copropietarios. Ahora, en la parte, si los hermanos han invertido en mejoras, obviamente eso le va a generar una plusvalía del bien a toda la casa. En todo caso, si se vende o se divide, en partes iguales va a ir a beneficiar a todos, ¿no es cierto? Ahora, la otra pregunta iba con relación a de qué adjudicarse. Aquí hay que analizar claramente, ¿no? Que el bien inmueble ya sea con título o si ese bien inmueble no está registrado en los registros públicos y es posesión y mejora, ¿ya? Por más que sea así, la hermana no puede adjudicarse. Además, esa figura es atípica, la adjudicación municipal. Antes los municipios la realizaban, pero era un acto ilegal. Era por cumplir, digamos, una necesidad social, pero no es legal. La forma de adquirir el derecho de propiedad que el Código Civil lo establece muy claramente. Entonces, si eso hiciera la hermana, hay que demandar la nulidad de esa adjudicación. Ahora, aunque sea posesión, todos los hijos tienen en igual de derechos y condiciones heredar en partes iguales. Y obviamente, perdón, si está inscrito en derechos reales, los herederos tienen que declararse todos o individualmente y de esa forma ya dividir o disponer de la forma que ellos convengan. Muy bien, muchísimas gracias, doctor, por toda la ayuda brindada sobre este tema. Esperamos haber sido de ayuda en sus casas y disipar, haber disipado las dudas sobre el tema de las mejoras en la casa, sean propietarios o ya sean los alquilantes. Gracias, doctor. La gracia soy yo. Hasta aquí llegamos a nuestro sector. Asesoría legal.